favorito ahora sí 1400 todos listos en la última la salida pareja por fuera con Fuchon salió temprano a buscar puntas en el tercero en el cuarto lugar por la parte de afuera viene acomodándose Luca Brasi en el último quedó el Gran Chive dejaron el pote de los 1200 metros adelante mantiene medio cuerpo por el centro Luca Brasi van a presionar con Fuchon baja el cuarto en el quinto está el Gran Chive cuando faltan 900 metros mantiene cuerpo y medio Luca Brasi está en el segundo adentro Ciro en el tercero en el cuarto lugar uno cinco cuerpos viene avanzando con Fuchon después el Gran Chive medio cuerpo por la parte interior su enemigo Luca Brasi distante viene acercándose por la parte interior el Gran Chive mantiene un cuerpo en la delantera Luca Brasi segundo el Gran Chive sigue en el tercero con Fuchon cuarto cuando faltan 450 adelante está Luca Brasi segundo el Gran Chive en los riel en el tercero cuando entran en la recta final adelante se mantiene Luca Brasi mantiene la delantera por uno cinco cuerpos en el segundo Luca Brasi el Gran Chive se va atropellando por esa posición le está diciendo adiós Oddwick va a esta agrupación mantiene diez cuerpos en la delantera el Gran Chive viene a buscar el segundo Luca Brasi en el tercero con Fuchon cuarto ganó fácil Oddwick Gran Chive llega segundo después Luca Brasi con Fuchon en el último lugar distante cero para que se vean un saludo a la delantera la delantera de la delantera Gracias por ver el video.